Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en ochenta y ocho punto nueve, hoy es viernes, viernes de caja de Pandora, viernes gracias a Dios, viernes que tenemos eh cosas ricas, vienen eh además de Zunzunegui. Cosas ricas como Zunzunegui. Rija además, no, bueno, a ver, viene el restaurante eh sabana que nos hay comida rica, traemos unas cervezas que mandaron de Fudan Travel para obsequiar, eh vamos a probar un buen ginebra, platicaremos de carne al carbón, o sea, cosas más ricas o de todo lo que es al carbón, con el libro que vamos a obsequiar, y Zunzunegui hablará de los cien años de un lindo evento, los cien años de la tregua de navidad, un hecho histórico que pocos conocen y que no ha tenido gran trascendencia más que para cuatro o cinco películas y un video de Paul McCartney, pero en ningún momento era que el rico de Zunzunegui que viene vestido de Morelos, este, el que eres de Morelos o de Iturbide? Pues no, trae una trenza, el payacate es más de tipo por esta hindú y trae OMS. ¿Eh? OMS, el latido del universo. Este. Ya sabes, cosas místicas y meditativas raras que yo hago. No, Zunzu, Zunzu, estamos en Lupe Reyes, eso elimina lo de. Por eso es Lupe Morelos. Exacto. Este es Lupe Morelos. Por favor. Sí, si viene soy de Lupito. Así es. Me da mucho gusto Zunzunegui que estás aquí antes de arrancar con el tema, ¿por qué no platicamos del evento que abres el domingo para que el público pueda asistir y y conocer el otro lado de Zunzunegui? Es decir. Ay, no. La parte meditativa. No, bro. Me da miedo. Pati anda muy alocada hoy, ¿eh? Y me empieza. Qué susto. Y me empiezo a tomar todavía. ¿Verdad? Pues fíjate Eddie que este domingo veintiuno de diciembre, solsticio de invierno, nacimiento de la luz según muchas tradiciones, pues vamos a hacer un evento muy bonito ahí en el Teatro Ángela Peralta, este maravilloso teatro al aire libre que está en el parque de Polanco. Vamos a hacer un evento al que le pusimos re-evolución con doble E, re-evolución de paz y amor. Convencidos de que la única verdadera revolución que México necesita es esa. Llevamos doscientos años probando la vía de los madrazos, de la intolerancia, llevamos y y me eh preocupa escuchar en las calles a gente que sigue diciendo lo que hace falta es otra revolución, en lugar de entender que nada más nos va a llevar a lo mismo. Y así como el odio y la ira y la intolerancia se contagian, pues un grupo de artistas que estamos convencidos de que la paz, el amor, y la buena voluntad, y la armonía también se contagian, decidimos hacer este evento, ¿no? Revolución de paz y amor. Y entonces, pues fíjate, es todo un día de actividades artísticas mezcladas con meditaciones ahí en el parque de Polanco. Fíjate, a las eh, bueno, a las nueve de la mañana vamos a prender un fuego, así como si fueran las olimpiadas, ¿no? Vamos a prender nuestro fuego. A las nueve y media va a haber limpia con caracoles, mallas, a los cuatro puntos cardinales. A las diez de la mañana va a haber música prehispánica. Luego a las diez cuarenta y cinco el maestrazo de yoga, Marcos Hassan, nos va a dar una hora y media de clase de yoga, respiración y meditaciones. A las doce y media va a haber un grupo de danza contemporánea llamado memoria muscular que nos van a poner a bailar a todos y a meditar en movimiento. Perdón, ¿la yoga dónde la van a hacer en el escenario? Fíjate que no, como Marcos es un genio de la yoga, él se las va a ingeniar para que usemos las gradas y lo que y lo que haya en el lugar para que podamos hacer la yoga. Porque están tan pegaditas las gradas ahí que le van a oler las pompis al de adelante. No, no, Marcos Hassan se las va a ingeniar, si alguien le sabe a la yoga y a muchas variantes es él, entonces va a quedar ahí muy bonito. ¿Se habla de Kamasutra también? Seguramente, seguramente, no me consta, no sé, no le he preguntado. ¿Por qué no hacen mejor las posiciones del Kamasutra en lugar de yoga, mano? Va a ser más divertido. Pues depende de la gente que haya, pudiera ser una buena opción y también podemos meditar con eso, por supuesto. Pueden cambiar el programa, invitar al público a las posiciones del Kamasutra en el parque de Polanco, en el Ángela Peralta, eso estaría, pues algo se les llenaría. Pues sí, eso nos llenaría el evento, así es, y decimos que además es por paz y amor, entonces viene mucho al caso. Eddie Warman convoca a una mañana, a una sesión matinal, en domingo, a una matiné de domingo. A una matiné de Kamasutra. De Kamasutra, ¿Eh? A una matiné de Kamasutra, pues según cuánta gente haya, en una de esas la yoga se nos pone así. El mañanero. Pero bueno, Marcos nos va a guiar la yoga y la meditación, va a estar memoria muscular, luego va Juan de María, flamenco por la paz, a la una y cuarto va a haber yoga de la risa, que yoga de la risa, pues sí es básicamente ponernos todos a reír, ¿No? Eh, luego a la una cincuenta y cinco, una mujer hermosísima que tú conoces perfectamente, va a estar Rosy Arango cantándonos música ranchera. Órale. Pero música bonita, ya sabes, nos va a cantar México lindo y querido, las las cosas, ya sabes, tipo México lindo y querido, en lugar de esa oda a la violencia a la que le llamamos. Con mariachi y toda la cosa. Pues no sé cómo va a ir, porque aquí hay otra cosa que es importante decir, nadie está cobrando absolutamente nada, todo el mundo está donando su talento, su esfuerzo, en el caso de Rosy, además. Excepto el manager creador de todo esto, ¿No? Es el único que cobra. No, no, porque uno de esos soy yo y tampoco estoy cobrando absolutamente nada, mi compañero Martín Achirica, que tampoco cobra nada, y todo un grupo de personas hermosas que no, nadie cobra absolutamente nada, para no poder, digo, para poder no cobrarle nada a la gente, también, precisamente, centrada libre, va a haber ballet folclórico, luego a las tres y media va a haber meditación con cuencos tibetanos, a las cuatro y cuarto va un señorón, Antonio Velasco Piña, un autor legendario de, de, que mezcla historia de México con espiritualidad y con misticismo, va un músico maravilloso llamado Venado de Luz, que va a estar a las cuatro treinta con una musa mística, con una música mística muy, muy bonita, va a haber violines huicholes, luego a las seis de la tarde va a haber un escritor, un tal Zunzunegui, que este voy a porque ese que estoy viendo no lo conozco, el que está hablando no es el Zunzunegui, es el de la semana pasada, el que conozco, este, ¿verdad? Este todo meditativo, yogui. Que lo viera. Y holístico, no lo conozco. Eso es lo que yo hago, meditar. Y este, a las seis de la tarde voy a dar una plática que se llama la solución de todos los conflictos y voy a guiar una meditación, después va a estar a las siete cuarenta, Prem Dayal, otro señorón maravilloso, eh, director del Osho Meditation Center, discípulo de Osho, meditador, comediante, teatrero, escritor, eh, luego este Mayan Ginch nos va a guiar otra meditación y vamos a terminar a las nueve de la noche más o menos cantando todos juntos el himno a la alegría. Entonces básicamente es un domingo de entrada libre en familia, va a haber ahí cosas para que los niños pinten también, para que lleven a los niños, entonces básicamente es juntar a la gente en un plan de paz, amor, armonía, buena voluntad, buena vibra para tratar de contrarrestar de pronto todo ese odio, ira y frustración. que tenemos de pronto en el país, y dejar un mensaje muy claro, que de verdad basta de decir que cambie el presidente, que cambie el gobierno, que cambie la sociedad, que cambien los otros, el tema es tienes que cambiar tú, asomarte en tu interior, ver la ira, la violencia, la intolerancia, el odio y la rabia en tu interior y eliminarlos, porque estoy convencido que el día que tú acabas con tus guerras, ese día acaban las guerras, que es un poco el tema también de la tregua de Navidad. ¿No quisieras ser director de la policía? No, 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 pero para nada. ¿Vamos de algún reclusorio y los regresas bien regenerados? Fíjate que en los reclusorios deberían ponerlos a meditar, les haría bastante bien. ¿Van a meditar cómo se friegan al de al lado y cómo? No, 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 no. ¿Cómo venden algo de droga? Eso es reflexionar, ponerlos a meditar, precisamente. Bueno, pues esto es el domingo. Esto es el domingo veintiuno, o sea, este domingo. Con el hermano gemelo de Sunsu, el que está aquí, el pavón Sunsu. Ahí en el Teatro Ángela Peralta del del Parque Polanco, a partir de las nueve de la mañana y hasta las diez de la noche, entrada libre. No tienen que estar ahí las doce horas, cada quien puede ir cuando quiera, salirse, volver a entrar. Va a estar ahí el tianguis de productos orgánicos y artesanales para que la gente pueda comer. En fin, pues pura buena voluntad y pura buena vida. Pues mucha suerte desde aquí, nuestros mejores deseos, que se llene por mucho y cuando le salga bien, hacemos la de la camasutra. Muy bien, muy bien, por supuesto que sí. Oye, ahora sí, yo quería hablar de este suceso en la Primera Guerra Mundial, en la que, imagínese usted en plena guerra, bombazos, balazos, este, navajazos, con estas escopetas, ¿cómo les llaman? Las que tienen un un cuchillo. Bayonetas, la bayoneta. Bayonetas, gracias David. Te digo que David es el que. Está en todo. ¿Qué haría yo sin David, man? Bueno, en pleno suceso, el día de Navidad, deciden poner un alto y hacen en, en Levante, es en Levante, ¿no? ¿En dónde fue? Es en las trincheras franco- En Flandes, en Flandes. Sí, en la altura de Flandes. En Flandes, ingleses y alemanes hacen una tregua, ¿y qué pasó ahí? Pues mira, lo interesante es que es una tregua totalmente espontánea. Recordarle a la gente, la guerra en esa zona, en la zona de Bélgica, bueno, la guerra empezó en julio de 1914, precisamente para, para agosto ya estaban cavando las trincheras en la zona de Flandes y ya estaban los alemanes de un lado, los ingleses del otro. Hay que decir, jóvenes entre 18 y 24, 25 años, la mayoría de ellos nunca había salido de su país y simplemente entrenados para hacer máquinas de matar, entrenados para odiar, entrenados para sentirse diferentes, dispuestos a aniquilar al que tenían enfrente, que evidentemente no les había hecho nada, ¿no? Esa es una cosa terrible. Lo bonito fue que el día de Navidad, 24 de diciembre de 1914, se cumplen 100 años de esta tregua de Navidad. Nadie tiene muy claro cómo empezó el acontecimiento, hay diferentes versiones, se ha reconstruido un poco con las cartas que hicieron, lo que escribieron los soldados, pero parece ser que los soldados alemanes se pusieron a cantar villancicos. Pues imagínate, es Navidad, son chavitos de 20 años, tienen frío, lo más importante, tienen miedo, tienen ahí los pocos regalos que les llegaron, unos cigarros, un chocolate, la foto de la mujer amada, ¿no? Se están muriendo de miedo, saben que tienen que asesinar a los otros, pero era Navidad y entonces se pusieron a cantar un villancico en alemán, que en español lo conocemos como noche de paz, ¿no? Silent night. Total que los alemanes se pusieron a cantar en alemán, y de pronto los villancicos, pues se siguieron sumando los alemanes cantando, y se empezaron a escuchar en el lado británico, la trinchera británica, estaba a 400 metros de la trinchera alemana, la zona de nadie, era un cachito de nada, ¿no? Y de pronto los británicos empezaron a escuchar eso, ellos no lo entendían porque estaba en alemán, pero la tonada la entendieron inmediatamente, y entonces ellos empezaron a cantar Silent night en inglés. Entonces imagínate que de pronto en ambos lados, en cada trinchera, el uno empieza a escuchar que el que está del otro lado, al que tienes que matar, resulta que también está cantando, y aunque no le entiendes el idioma, está cantando lo mismo que tú. Déjame ir a noticias de informe vial, y regresamos con esta historia conmovedora, de la cual se han hecho algunas películas, y la verdad, ojalá pudiera ser año con año, el problema es que no se pudo repetir nunca más esa tregua de navidad. Y vamos, vamos a noticias e informe vial, cien años desde la tregua de navidad, cien años desde entonces, mil novecientos catorce, dos mil catorce. Volvemos, soy Eddie Warman.